Tu rostro, no tengo fijado, en el lado de adentro de mis párpados. Tu recuerdo, me suena como un eco, en mi jardín subterráneo de orquídeas. No sé ya me está viendo un hueco, en medio del pecho, y solo al final yo los ojos, que en cada parpadeo se veo. El álbum de mi cabeza, solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza, solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza, solo con fotos tuyas se llena. Otro en mi cabeza, y en mi billetera. En el cuarto, oscuro y apartado, yo revelo y anticipo el pasado. Las verdes, los negativos, yo podré reproducirte a mi lado. El álbum de mi cabeza, solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza, solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza, solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza, solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza, solo con fotos tuyas se llena. Y en mi cabeza, solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza, solo con fotos tuyas se llena. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!